Hola amigos de Aguayuris, estamos en Salou, una localidad turística por excelencia en España, junto con Benidorm, con Benicassim y otras más, pues son localidades absolutamente masificadas por el turismo de playa, por el turismo de sol y por este turismo que nos llega de toda Europa y de todo el mundo y os vamos a mostrar como a los turistas y a todos los ciudadanos en general, a todos los españoles, pues en los últimos años se les saca el dinero directamente de los bolsillos y os lo va a explicar rápidamente Pilar Esquinas. Amigos, hemos aceptado tantas y tantas barbaridades y al final somos verdaderos siervos esclavos de incluso aparcar en la calle. Disfrutar de un día de playa, 6 horas 9,90 euros, 3 horas 4,95. O sea, venirte a cenar, venir a pasar un día de playa significa dinero, mucho dinero. Es curioso porque nosotros, todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y sobre todo, mantenemos todas estas instalaciones, pero una empresa se está haciendo de oro, simplemente ya con tu ocio. Amigos, es increíble cómo estamos soportando y sobre todo cómo estamos aceptando que nos roben constantemente y sobre todo que ya no lo cuestionemos. Que somos tan imbéciles que ya simplemente someternos lo hacemos hasta con una sonrisa. Una empresa que tienes clavizado, pagas con gasolina, con impuestos, con incluso todo lo que conlleva el coche, el trasladarte aquí por una raya pintada. También te vale mucho dinero. Y es que esta cantidad de dinero, ¿dónde va? Porque tanto que se recauda, tanto que se está robando a los ciudadanos, ¿dónde va? Pues amigos, con estas feas imágenes como la de este cartel y con todas las noticias siempre tan negativas que os estamos transmitiendo en todos nuestros viajes, con esta esclavización hacia la que nos llevan, no podemos terminar este vídeo desde una zona de playa sin enseñaros algo bonito, sin enseñaros el mar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pues amigos, aquí tenéis la costa dorada, la costa daurada de Tarragona, en Salou. Y con esta bonita imagen os invitamos a seguirnos en TikTok, a seguirnos en Telegram, a seguirnos en nuestro nuevo canal de YouTube y por supuesto descargar nuestros vídeos y que los repartáis en vuestros grupos de WhatsApp que es donde a más personas llegamos. Un abrazo amigos.